Somos novios, compartimos un cariño limpio y puro No hombre, novios no, somos compañeros de trabajo, es otra realidad ¿Ese te va bien? Por ejemplo Vale, lo faltará Tan oscuro, nos amamos Copla, cabaret, tradición y modernidad Un poco de folclónica y un mucho de rapera Estos son los ingredientes con que Elsa Rovallo, la chica Consigue siempre llevarse al público de calle Hoy hemos venido aquí al Teatro del Barrio para que nos cuente su secreto También para que nos hable de Spain La obra de Buenafuente que ella ha llevado a escena Y de las pequeñas infidelidades que comparte con el gran guitarrista José Teodoro La obra de Buenafuente que ella ha llevado a escena Si voce le llega, si voce quiere o no Llega que voce me adora, que voce lamenta y llora La obra de Buenafuente que ella ha llevado a escena ¡Has personas que yo detesto! Digan siempre que yo preste que mi amor es un bote que yo quiero! Que el ave me agrí suadilla, que aún no merece la comida que vos he dado para mí. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era mi nuevo. Pedía al hombre un poco de maleño, y a ella se quejaba de que nunca fue tiempo. Hace llamar de tres años, recibe carta de un extraño. Carta llena de poesía, que el hambre ha vuelto la alegría. ¿Quién te escribía y pensó, dime niña, quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y cada nueve de noviembre, como siempre y sin tarjetas, sí. Le mandaba yo, pero me diosente de violeta. Chjonay na, chjonay, naina, 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 Chjonay na, chjonay na, chjonay na, naina, 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 rbnah. Y empezó siendo como una broma, casi, ¿no?, para cuatro jueves, porque el dueño de Berlín es bastante amigo y siempre me pedía, hazte algo aquí, hazte algo aquí. Entonces decimos, va, venga, me invento esto y hacemos cuatro jueves y listo. Y bueno, pues se está alargando bastante porque a pesar de que fue una cosa que se hizo sin darle demasiada vuelta a la cabeza, la gente lo pasa súper bien y en el momento que estamos viviendo la gente necesitaba reírse bastante y bueno, con eso estamos. Mi relación con la música, te diría, no sé por qué, no te lo puedo explicar, pero la música un poco tradicional, del país que sea, me puede mucho más que la cosa moderna. Siempre me atrapa más cualquier cosa folclórica antes que el rollo de los sajón, así que no me gusta. Bueno, no me disgusta, pero no me pones caliente. Claro, el Flamenco ha sido como mi madre musical, es la música que más he escuchado, quizás es la única que entiendo un poco, la única música de la que yo te podría decir, esto sí sé. Supongo que será eso, que a mí no me da miedo hablar con el público, me gusta. Es una de las partes del show que disfruto tanto como cantar. Estoy cómoda, estoy cómoda hablando con el público, estoy cómoda haciendo el zoom, me encanta hacer zoom normal. Entonces, supongo que es el secreto, que soy honesta, que tampoco pretendo ir de... soy más anti-diva que diva, que me encantaría ser diva, pero no me sale. Yo creo que simplemente por ese ejercicio de honestidad, a lo mejor si yo intentase ir de divorra, no daba el pego. Y el público, cuando tú no eres honesto, no sabes qué es, porque yo también soy público, pero no termina enganchada. Cuando hay algo que es de verdad, aunque diga cualquier barbaridad, que digo muchas, que hay días que digo cosas que yo me encantaría agarrar y volvérmela a meter la boca, pero ya las he dicho. Da igual la barbaridad de este liga, porque cuando es de cierta verdad, la gente engancha, creo que es eso. De dejarse un poco llevar, ¿no? Por el día. Porque hoy que hoy tengo el día, que estoy más cansada, pues tiro por aquí. Hoy estoy más fuerte, pues ver. Hoy que estoy más nerviosa, pues tiro por allí. Un poco dejarse. Supongo que como yo soy una cosa tan indefinida, es una mezcla de muchas cosas, pues cada persona se puede identificar o sentir empatía conmigo en un aspecto, ¿no? Y puedo tener cierta actitud rockera. Voz no. Yo ni cante otro. Pero entonces por ahí me engancho con de repente con Rosendo, con el Drogas, con no sé qué, nada, nada. Pero luego soy una folclórica que me gusta un drama más que nada, pues viene Amancio Prada y nos cantamos un drama gallego y los dos nos metemos un puñal en el dibujo. Haber podido colaborar con Andreu, eso es un regalazo, ¿no? Que alguien que sabe mucho del escenario y del mundo de los monólogos y de no sé qué, te pueda echar un capote, ¿no? Otros ojos que vean todos de fuera y digan, ah, bueno. Desde luego es un trabajo del que más orgullosa me siento. Es mi guitarrista favorito del universo. Ya estamos llegando a un punto, ¿no? De entendernos. Sin necesidad de mirarnos. Desde que toco con él, canto mejor. ¿Cómo? Elsa es una artista increíble. Tiene todo. Lo tiene todo. Canta bien, baila bien, es graciosa, comunica con la gente, se le ocurren cosas increíbles, pinta bien, hace buenas coreografías. Hay un tema que hacemos en portugués. Último deseo. El rosa. Buenísima. Obsesión. Es una de esas canciones que van directas al corazón y entonces se te queda ahí y ahí está para toda la vida. Más que la canción que sea, a mí me gusta lo que le ocurra al público. Las ganas de cachondeo que tiene la gente, a mí me pone muy contenta. Y cuando llega un momento en el que nosotros no somos ni protagonistas ni nada, es maravilloso, ¿no? Que sea buen gente de show y que tú ya lo necesitan. A mí eso me parece un mágico. Ramito de Violeta es el gran fin. O sea, absolutamente de todas las temporadas que hemos hecho. Ramito de Violeta es... Sí, pero luego está la de, hoy quiero confesarme. Hombre, se va un poco jamán. Es un temazo que hemos recuperado para bien de la humanidad. Hombre, hemos recuperado unos pocos. A ver, las canciones que hacemos todas nacieron en un momento estético, delicado. Pero no son buenas canciones. Entonces hemos rescatado muchas que... Si no te paras, no te das cuenta de lo buenas que son. Como señora, ¿no? Sí, sí. Señora de un temón. Pues ese tipo. Hemos hecho unas cuantas, con unas cuantas hemos hecho una buena reforma. Hemos identificado la caspa. Lo que no sé es si puede empeorar. Porque es muy difícil. Ya tendrían que empurrárselo mogollón, ¿no? Creo que el estado de todo esto es lamentable. Porque es muy difícil trabajar. Es muy difícil. O sea, ya por supuesto no hay ninguna ayuda. Ya por supuesto no hay subvenciones. Ya por supuesto no hay nada que tal. Pero es que encima con el 21% de los cojones no te salen las cuentas. Eso que llenas. O sea, llenas, tú haces una caja genial, repartes, pagas a todo el mundo, pagas na, na, na. Le quitas el 21% y te quedan cuatro duros. Hay que tener mucho amor por el escenario para estar siguiendo. O tener carrera en Latinoamérica. Que también así se puede aguantar. Pero... Esto yo lo definiría como Arizona. ¿Eh? Nada. O sea, si esto sigue así, somos una especie en extinción. Sí, es lo que diga lo somos. Sí, ayer me decía Mancio. Estamos tan acostumbrados a perder que ganar nos incomoda. Aunque sea uno de los peores momentos que yo recuerde desde que me dedico a esto, que llevo ya 20 y tantos años subiéndome al escenario, creo que es uno de los peores momentos. Y a la vez, el nivel creativo, la oferta, me parece alucinante. O sea, lo que la gente está haciendo ahora, se inventa, lo que hay que inventar, estas cosas como estos nuevos espacios, como la Casa de la Portera, las Pulgas. O sea, invento maravilloso para micro obras que no llenarían ni 20. Bueno, pues puede que tienen salida. O sea, creo que la gente está con un muy buen nivel, pero... No hay, no hay salida, no hay mucha salida. Ahora mismo. Pero resistiremos. Juan, todos los sábados de junio, en el Teatro de la Casa. Y hacerse a poder venir, que es muy grande. Te seguiré queriendo. Yo sé que nunca No querrá jamás amable Que a tu cariño llegue demasiado tarde Bye-bye!